Una mezcla de incertidumbre y preocupación es la que expresan representantes de entidades de usuarios de zona franca de Iquique al referirse a los posibles efectos que tendría en el sistema franco y, por ende, en la actividad económica regional, la detención de los nueve ciudadanos bolivianos en la frontera con nuestro país, así como el derrotero del conflicto en La Haya. El temor se basa en las medidas que podría tomar el gobierno boliviano dependiendo del devenir de ambas situaciones. El futuro de la SOFI siempre está ligado al comercio internacional y específicamente con Bolivia. Y eso, dado las últimas medidas que está tomando el gobierno boliviano, estamos expectantes, no sabemos qué va a pasar. Preocupados, porque si hay algún tipo de medida que interfiera en el comercio, nos puede afectar directamente, especialmente a los usuarios chinos, que es la mercadería que mueve en generalmente al por mayor y va como destino final Bolivia. Por su parte, Enrique Lombardi, past president de la Asociación de Usuarios de Zona Franca, señala que todavía no se puede medir con precisión si el incidente reciente ha tenido un efecto en la actividad comercial de Zona Franca. Además, muestra su preocupación por lo polarizadas de las posiciones de ambos países. Siempre hemos vivido con esta espada de Damocle de las relaciones con Bolivia. Lamentablemente somos una región en que, Tarapacá sobre todo, porque Arica tiene frontera con Perú, ya no es frontera nuestra, pero nuestro gran mercado es Bolivia. Y basta ver la cantidad de inmigrantes bolivianos, la gran mayoría está en esta región. O sea, nosotros somos una región totalmente integrada con Bolivia. Por lo tanto, los conflictos, sin lugar a duda, que nos golpean y nos golpean fuerte. Lombardi, además, se mostró dolido por las palabras del ex-cónsul de Bolivia, Niquique, Raúl Ruiz Roca, quien señaló que Sofri ampara al contrabando. No, me gustaría decirle al señor Ruiz que, y él lo sabe porque lo hemos conversado, la zona franca se hizo porque tiene una localización especial en el corazón de América, y yo le vendo a quien me venga a comprar. Yo no vendo en la frontera, yo no hago, me refiero a los usuarios, no hago contrabando. No, si me vienen a comprar es porque me conviene. Si no, lo mismo se podría decir de Panamá, de Colón. Oiga, Colón se hizo para contrabandear a todos los países de Centroamérica y Colombia, etc. No, yo voy como comerciante, compro, le vendo legalmente. Ahora, si algún boliviano está llevando cosas de contrabando, es un problema como cualquier chileno que puede traer algo de contrabando. Entonces, no mezclemos las cosas. Otros afectados por el contrabando de mercaderías desde Sofri a Bolivia son los transportistas de ese país que, según su testimonio, ven como muchos de sus pares chilenos llevan su carga hasta la frontera y esta es ingresada al vecino país por pasos no habilitados. Sí, la mercadería que sale de la Sofri con SRF, supuestamente esa mercadería es para consumo chileno, ¿no es cierto? Pero sí vemos que esa mercadería sale como contrabando a toda Bolivia. Eso sí es lo que vemos y nos afecta en gran manera aquí en la Sofri, porque nos quita mucha mercadería, ¿no es para los que trabajamos legal? Entonces, como vuelvo a decir, de que esa mercadería que sale con SRF mayormente sale a la frontera haciendo transporte a camiones bolivianos. Y nosotros aquí quedamos sin carga, casi estamos en su mayoría, muchos compañeros, casi a un mes que no podemos conseguir camiones. Son camiones chilenos de aquí, de la Sofri, que tienen un sindicato que ellos los transportan a la frontera. Desconocer que el contrabando entre nuestra región y Bolivia existe es no hacerse cargo de una realidad que, más que generar conflictos, debería ser combatida en conjunto por ambos países. Solo la estabilización de las relaciones entre Chile y Bolivia permitirá que Tarapacá vea con menos incertidumbre su futuro y el de miles de personas que hoy trabajan en torno a la zona franca.